Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en un vídeo especial aquí con Moroki. ¿Qué tal, Moroki? Muy buenos a todos, gente. Aquí estamos en un especial... ¿Qué es un especial qué? Estamos en un especial probando, como lo queráis llamar, dulces, gorduras, sabrosuras... Sabrosuras, Goku... De Alemania, porque tengo un familiar que ha ido recientemente a Alemania y le he dicho, cómprame unas cuantas cosas que vas por el súper así que podamos zampar. Catar, aquí, catar. Y aquí nos ha traído, pues... Gorduritas varias. Una recopilación y ya estaba harto de ser el que lo veía desde YouTube. A ver qué come éste, pues ahora soy yo el que come con nosotros. A tope, a tope. Así que nada, aquí tenéis un plano general de las cosas que hay. Se ve por aquí, ¿no? ¿Por esta cámara? Sí, se está viendo por esta cámara. Bueno, porque yo lo estoy viendo desde aquí, mira. Lo veo desde aquí. Soy súper pro. Y nada, ahora vamos a ir probando una a una y os vamos contando qué tal. Pues vamos con la primera chuchería de chocolate que se llama... A ver si se pronuncie bien. Knopernusriegel o algo así. Knopernusriegel. A ver, aquí lo tenemos. Se está viendo bien. A tope. Vale. Así que vamos a abrirlo y a ver qué tal. Buah, tiene pinta de ser muy bollo. En plan blandito. A ver, ¿te vas a partir? La barrita, la barrita. La barrita rica. Sí. A ver cómo está. Lleva frutos secos y barquita de chocolate. Lleva barquita de galleta. Avellana, avellana. Con nata, avellana, chocolate, cacao. La nocilla hecha barra o algo así. A ver, también tenemos que decir que no sabemos si todo es 100% alemán. Está comprado todo en un supermercado alemán, pero quizá también se venden en otras partes algunos. A ver, no mis alemánes tienen. Guau. Guau. El olor a gordura. A ver. Me han trao diabetes tipo 2, tío. Sí. Al oler. Se ve bien. Sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, a ver, venga, va. Nos vemos que ha estado el partner aquí. Ya sé. A ver. Venga, por dentro. Clavadito a la foto. Está bueno, es en plan clavadísimo a la foto. El twist este, como se diga. Parecido, ¿no? Que tiene que haberlo medio por arriba. Es que lleva lo parecido. Y el resto con galletitas, chocolate. Es en plan Twix, KitKat y una mezcla así. Claro, rico. Está bueno. Pues buena, pingente. Corta, corta. A ver. Pues buena, pingente. Ahora os presento yo unas Staple Chips sabor paprika, que son como unas Pringlers paprika. Con unas Pringles. Lo podéis ver. Y vamos a hacer la creación, ¿no? Tío, tío. Esto no pica, ¿no? O sí, un poquito. No, lleva especies, pero no pica. No pica. Si es como el de aquí, no. No pica, no pica. Cuando hay pop no hay stop. Ahora nos... A ver. Vamos a ensumarlo. Ahora se da. Trae leche, trae leche. Uhhh. A ver. No, es broma, no. No, huele normalito. A ver, a ver. Patatuelas, toda la vida. A ver. Me gustan más las Pringles que a mí. Eh, son peinas insípidas, ¿no? Mmm. Le falta sabor a estas. A ver, otra. No lo has saboreado bien. ¿Qué haces? Bueno, están bien, pero... No, prefiero las Pringles, eh, yo. O sea, pero que están buenas, me refiero. Pero son un poco de insípidas. Pein insípidas, para mi gusto. Pero dame más, ¿no? Eh. Sí, otra. A ver, está bien, está bien. Venga, última. Buah, qué gordura, tío. Bueno, pues ahora presentamos lo que viene a ser... ¿Cakes? Cakes. Eh, Riegel. 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 Estrujen. Estrujen. Eso de aquí. Que tiene una pinta de llenar, pero muchísimo. Parecen como mini pastelitos, ¿sabes? Sí. O bollitos, o con lacasitos, o algo así. ¿Pero será duro o será...? Creo que duro, ¿no? Porque parece como... No sé. Como chocolate. No sé, yo creo que será blandito. Creo que será como una tableta de chocolate con lacasitos por encima. ¿Sabes por dónde se abre? Mira, por aquí, clava el dedo. Ya, pero yo me he cargado. Y el arroz. Es igual. A ver, a ver, gente, cómo está esta mierda. Es blandito. Bueno, bueno... No sé. Bueno, bueno, no sé, eh... Cakes Liegel. Cakes Liegel. Que se ve bien. No hace falta que vaya a stressful. A ver... Está grabando, ¿no? Uh, chaval. Mira, 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 mira. Uy, druide, compañeros. Madre mía. ¡Eh! Las casasitos se me han caído. Uh, a ver, a ver. Vamos a catar Yudito Caramelo Caramelo también Esta es la típica merienda De los niños cuando salen del cole Quiero gordura No está mal Pero creo que me gustan más los pinopes Los primeros Creo que embajan mucho más eso Esto es más galleta ¿Sabes la galleta esa príncipe Que es con forma de estrella? ¿Qué rollo esto? Chocolaté, caramelo Está rico La aspiradora Ahora os presentaremos Los cartofel rings Sabor paprika también Me acabo de dar cuenta Y de la misma marca Que lo cheño mejor Está perfecto aquí Venga Es de la misma marca Es de la misma marca Del Feurich este No tenga el mismo sabor Va a ser un fake total Me acabo de dar ¡Uh! La tapita aquí Tengo el caramelo De lo de antes ¿Verdad habría que beber agua? Igual para Para quitar el sabor Para quitar el sabor De lo de antes Pero ahora vamos a poner un par de vasos ¿Qué hago? A ver Está guay el formato No la pinta tienen El formato está guay Toma tú primero A ver Esto huele más fuerte A ver Y sabe más fuerte Creo que es la patata diferente Es como ¿Me recuerda? ¿Sabes los mezcladitos? Que vienen como patatitas Pues hago así Pero yo prefiero esto Que las otras Sí Yo también Esas son más épicos Estas molan Una cosa Una cosa ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! Que luego dicen Que luego dicen David Theoki is real David Theoki is not real Me acabo de rechazar No real No real Me he rechazado Pero Estoy triste Esto me he comido unas cuantas La verdad Pues continuamos Con la siguiente Gordura Que viene a ser Esta especie De kinder ¿No? De kinder bueno De kinder bueno Que se llama Duplo coconut Coconut Choconut Chocnut Chocnut No sé cómo se pronuncia Y esa es la marca Ferrero Que creo que es la misma marca Que el kinder bueno Y esto tiene una pinta Increíble Impresionante Yo siempre miro Vale No hace falta que mire Vale a ver Yo me como el gratis ¿Vale? ¿El qué? Sí ¿No? El 5 más 1 El 5 ¡Uh! A ver No quiero estar atombrando Vale a ver Y ya Siempre da por regular esto Miren con su bandereta de cartón Holy Bueno La porción está bien para probar Porque si no No vamos a hinchar A base de probar Tiene abre fácil Atención Que esto tiene abre fácil Este es de calidad Este es de calidad 26 gramos Seguro De las cuales La grasa Son cero La grasa es cero Y aquí no hay grasa Que pinta Holy 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 Se ve bien ¿no? Está va bien Es que no sé si acerque demasiado ¿Sabes? Sí, sí Tú acércate Tú tranqui No sé si acerque demasiado Tiene una pinta Esto increíble Si no le ponéis pausa A ver A ver Guay Yo quiero más Está bien Es como si llevara ferreros Vendo ¿no? Parece un ferrero rocher Hecho para Como en tira A ver Ahí lo llevas Traemos un Parece una gominola De cranberry Que es el El arándolo rojo Y aquí pone Gains cranberry Gezuckert Und getrocknet Sí Básicamente Esto Si lo queréis leer vosotros Conunciación 100% real No fake Aquí lo podéis ver También A tope Con la cope A ver Abre 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 Luego la barriga Hacer abdominales A ver Que huele Ultra mal A ver Que huele Ultra mal Es Como a pasa Son pasas Son pasas Son pasas A mí esto no me gusta nada A mí tampoco Hay que hacerlo por YouTube Por YouTube No hay que probarla No sé Tiene una pinta malísima esto Son pasas Pasas de toda la vida No me gusta tío Dame de esto No me gusta tío No me gusta Ni la textura ni nada Pero no pone esta Por esta bolsita Es porque no me gusta En general El sabor no me sagrada Pero a mí me la pasa Pero a mí me la pasa Hasta que tampoco me gustan Pero No me mola No me mola Pues tampoco me desagrada A mí no me mola O sea, neutral O sea, como fruto sé que no me gusta Pero tampoco me sabe mal ¿Sabes? Familiar de Davidur Lléveselo de vuelta Por favor Ya, esta ha triunfado Bueno gente Pues vamos con la única bebida Que Nos han traído Y se llama Smoothie No sé si se vende En alguna otra parte Pero bueno Vamos a probar A ver qué tal Porque Smoothie suena más internacional No sé Que el resto de cosas Smoothie Smoothie es Básicamente Es Bebida de De fruta A ver Espera Esto se Bueno, bebida de fruta Tipo zumo No, si lo A ver cómo me sale Bueno, yo lo agito Por si acaso Eso que Triturada Bueno, no sé Batido Batido Sí, eso Batido, tío No me salía Batido A ver Creo que no estoy en una de las Guayla Guay, huele fuerte Uh A ver Guay, que súper denso El chaval Es súper espeso Esto parece como Bueno, ponemos así ¿No? Sí, sí Tampoco viene mucho Chupitazo Chupitazo Muareliar La pinta, tío Mira la pinta Es que viene la pinta Guay, huele fuerte Espera A ver los ingredientes A ver Tiene pinta de ser como El yogur de beber ¿Sabes el yogur este Que se agita un poco Y se bebe? Sí ¿Cómo has hecho? Es un travilloso A ver, ¿qué? Que lleva Apfel Que debe ser Manzana Erdbeer Ni idea Guaraná 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 Y Kirch Es un pocket trainer Y Kirch Es un entrenador de Pokémon GO Que bien conoce A ver Esperate, esperate A la de tres Salud y eso Una, dos Es que no sé No me da buena Dos Y No Bueno No está mal Es como Como un zumito espeso De no sé qué De guaraná Apfel Erdbeer Y Kirch Bueno, pues gente Ahora os presentamos Un tipo de De galletas Con chocolate Y fruta ¿No parece esta? De distintos sabores Tenemos unas cuantas Bueno, pues las podemos enseñar todas Pero a ver Se la vamos a abrir una Porque estos dos son Las mismas No sé Mini Fruglines mix Estas tienen pinta de ser Con frutos secos Y esta como de galletas ¿No? Galletas Sí, con cosillas No sé Sí, en plan chocolate blanco Con chocolate con leche Con leche Este lleva fresa, por ejemplo Sí Bueno, pero vamos a probar El de fruta Porque los demás Ya lleva mucho chocolate Con galletas Mira Lo podéis ver El surtidito Todo rico Todo bueno Yo probaré el de limón Yo, pues me da un poco igual Bueno De limón no sé Ponía citri 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 no sé qué Es este A ver Citronel creme Crema cítrica Yo supongo A ver Que lleva limón Por lo que puedo Este es como Esta puede ser Este es de miel Hay uno de miel Miel, limón Yo probaré el de limón Este, a ver Este que es Este no es lo mismo Que el otro Me parece Ah, de ándanos, ¿no? Sí Esto parece Parece el de antes Bueno, no son El mismo aranda, ¿no? Pero Aquí podéis ver Que parece Chocolate blanco Es muy legal esto A saber Pero Esto de qué sabe Es que rico Sí Está buena esta El de limón Está buenísimo A ver Yo quiero probar Una de calle Yo, una espesa A mí me encanta El limón Me encanta Lo ácido Está buenísimo Está 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 Voy a probar Esta Esta Está Está hiper rico Ah, mira Esta graciosa Bueno, esta no Esta Esta Con la carita Ahí Pues yo voy a probar Esta La de No sé qué No sé cuánto Como yogur de fresa Creo que es A ver A ver qué tal Me ha molado Esta de limón Está muy guapo A ver Gente Hemos tenido un problemilla Que hemos grabado esto Las barraquitas estas De chocolate Con Con ¿Cómo se llama? El cappuccino Están ricas Pero no se ha pasado Que no se ha grabado Se ha parado la cámara Y Pues gente Pues no sabemos por qué La cámara dejó de grabar Un momentito Lo habíamos hecho Un ranking Está grabando ahora Sí, sí, sí Estamos haciendo una especie De ranking final En el que decíamos Todas las cosas Que nos han gustado más O sea Hemos hecho una especie de todo De dulces Lo que más nos ha gustado Ha sido esto 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 Que se llama Los snoper El nurriegel O como se pronuncia Junto a las paletitas estas De limón de marioqui De limón de marioqui Los besagores Y lo peor esto Los cranberries Y lo peor eso No está muy bueno Y luego de paladuela Hemos probado estas Que no han salido tampoco Estas que tampoco han salido Que son una especie de Bueno Sticks ahí De sour cream and onion Sí Que están todas buenas Pero Empalagar un poquito más Están buenas Están buenas Junto a esto ¿Vale? Junto a los anillos estos De papica Este ha sido el ganador ¿Vale? En cuanto a A todo Patatuelas Y a todo en general Así que nada gente Vamos a hacer una segunda despedida Esperamos que Está grabando Rápido 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 Ah vale Esperamos que os haya gustado El vídeo Dejadnos vuestra opinión En los comentarios De si os gustaría Que hiciéramos Más vídeos de este estilo Y nada Nos vemos en la próxima No morioqui Y tan apingente Nos vemos con más gorduras Y vlogs En el próximo vídeo Dejadle ahí un like Que nos cuesta mucho Por favor Por favor Buen Buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal Hoy gente Estamos En que Buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo No ¿Qué hacemos causar? Vale Aquí se corta Así Funkedition Venga dale Bueno gente Vamos con la Esperate Tío Que me voy a decir Un rato Tío Esto te pones Tío ¡Ja, ja, ja!